¿Y qué pasa, chablari? Bienvenidos a un nuevo episodio de LSDPEC3 Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo Estamos en la recta final de la temporada, no creo que acabemos hoy Porque todavía nos queda bastante, pero sí que es una realidad que estamos en la recta final Nos quedan 10 partidos de liga, nos quedan los cuartos de final de la Champions En caso de avanzar, pues en finales y final, ¿no? Un máximo de 5 partidos, ya serían 15 Más la final de la Copa del Rey, podrían llegar a ser 16 partidos los que quedan en la temporada Si es que llegamos a la final de la Champions Y es por eso que yo creo que hoy no vamos a tener el final Pero estamos muy muy cerca de llegar Deciros que antes de empezar el episodio, no sé Me ha dado por entrar aquí a mirar los jugadores prometedores Y he encontrado a uno que ha acabado el contrato No sé, no sé, me ha dado por mirarlo Y de los 3 estos que aparecen, hay 2 que acaban el contrato la próxima temporada Pero hay uno que ha acabado el contrato en esta, que es Moise King Bueno, la pronunciación no la tengo clara, Moise King, lo vamos a llamar así Que está aquí, que lo he fichado ya, vaya Tiene 19 de valor y me ha costado 12, 400, si no me equivoco Y viene cobrando menos de lo que cobraban los Juventus Así que nada, es un buen fichaje y bueno, pues no sé No sé, me he metido ahí a mirar y he encontrado a este jugador y he dicho Pues vamos a ficharlo Que además tenemos sitio, tenemos 48 espacios Y vienen 4 jugadores la próxima temporada Así que todo bien, todo correcto Sin más, vamos a... Algunos me preguntáis por qué hay que seguir sacando dinero Para renovaciones, ¿vale? Y lo digo muy en serio, no es una tontería Porque estos jugadores ya... Es que miradlo, ¿no? Jugadores de 90 de media Que tienen contrato de cuando tenían 83 Entonces claro, van a pegar una buena subida Cuando vaya renovando a este tipo de jugadores Y es por eso que necesitamos el dinero, ¿vale? Necesitamos el dinero para poder renovar a estos jugadores Vamos contra el Sevilla, ¿vale? Es el primer partido del episodio Como veis, quedan 10 partidos de liga Y ahora mismo somos líderes El Madrid tiene uno más Y tiene dos puntos menos Si ganásemos ahora el Sevilla Mantendríamos una ventaja de 5 Una ventaja que fuimos perdiendo, ¿eh? Tuvimos ventaja de 11 En el anterior episodio la ventaja se quedó en 5 Y ojo, porque viene ahora el Sevilla afuera Que no es el partido más fácil precisamente No es el partido más fácil para ganar La verdad Pero vamos a ver Vamos a ver, Justin Vamos a ver, Justin Vale, marca el primero Justin Justin, que madre mía, tío Dije que no aparecía Y pum Hat-trick al Inter para meternos en cuartos de Champions La competición de Justin parece que es la Champions Se la está sacando Yo diría que está ahora mismo como un pichichi, ¿eh? Habría que confirmarlo, pero diría que sí Pipino que hace el segundo Pipino, eres grande Pipino, eres grande 0-2 Victoria contra el Sevilla Bien Bien, porque de no haber ganado Ya nos habríamos quedado Con poca ventaja Y pasar de 11 de ventaja A 3 de ventaja O a 2 de ventaja Pues no habría sido lo mejor, la verdad Para nada Vamos a ver ahora Partidos con la selección Tenemos un par de ellos No sé si son clasificatorios Creo que sí, ¿eh? Creo que son clasificatorios para el Mundial Y no sé por qué Estaba pensando yo en acabar la serie Con la tercera temporada Pero teniendo un Mundial en la cuarta Yo creo que como mínimo Debe haber una cuarta temporada Y ya a partir de ahí veremos Pero estaba yo debatiendo Debatiendo conmigo mismo El hacer una cuarta temporada O acabar con la tercera Pero claro Habiendo un Mundial Yo creo que deberíamos ver el Mundial Os quiero leer el comentario, ¿vale? Pero yo creo que sí Yo creo que el Mundial Habría que verlo, ¿no? Y también, bueno, pues También va a depender un poco De lo que consigamos en esta temporada, ¿no? Que es nuestra primera temporada En competición europea Todo va a venir de boca Para el Toro Pues sí, supongo Esto de... Estos calendarios Domingo liga Y el martes partido con la selección Bueno, y el viernes Estos calendarios Yo no los he terminado de entender No, no los he terminado de entender El partido contra Suecias Fuera el de Noruega es en casa Quizá deberíamos sacar a los suplentes ahora A ver si son capaces de ganar Pues quizá Quizá, venga, suplentes Vamos a... Vamos contra Suecias Que están calzados los cinturales Y los suplentes Porque es que Hemos tenido liga hace dos días En fin Vamos con los suplentes A ver qué hacemos A ver qué hacemos Con los suplentes Contra Suecia Gol de Poisson Poisson si no me equivoco Rillón de... De Ibra ¿No? Diría que sí Pablo que hace el empate Para los haters Que hace el segundo Ojo la remontada Suecia Con los suplentes Ojo la remontada Con los suplentes Ojo la remontada La remontada Y los tres puntos Perfecto Porque además Bélgica Ha empatado Perfecto Jornada perfecta Victoria fuera con los suplentes Y empate de Bélgica Que la deja Dos puntos por debajo Son diez partidos Si no me equivoco ¿No? Son seis selecciones No hay nada más abajo Sí Pues quedan tres partidos Quedan tres partidos Uno es contra Noruega en casa Bélgica fuera Y Romania también fuera Joder Pensaba que le íbamos a tener fácil Pero se clasifican las dos primeras ¿No? ¿Se clasifican las dos primeras? Entiendo que sí ¿No? Quiero entender que sí Si se clasifican las dos primeras Yo ahora mismo tengo siete de ventaja Con Romania A falta de nueve Si yo gano en Noruega Estoy clasificado Diría que sí Si se clasifican los dos primeros De forma directa Sí Ahora bien Igual el segundo va a repescar No tengo ni idea Yo creo Yo creo que es La clasificación directa Yo creo que sí Que es clasificación directa Bueno Alex Vázquez Que hace el primero A ver A Noruega Está claro que vamos a ganarle Vamos a ganar La selección de Noruega La cosa es esa No sé si No sé si confirmamos el pase Yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que sí Yo creo que con una victoria aquí Nos clasificamos Y ojo porque está Uno a cero partido Las pelicuetas Las pelicuetas En el 88 Madre mía Dos a cero Dos goles de los centrales Tío Curioso Curioso cuanto menos Bélgica no ha jugado Y cuando juega Supongo que jugará Ahora el sábado No Encima dale más descansado Bélgica ¿Sabes? Encima dale más desventaja Le había dado a parar Y no se ha parado Bueno Lo que pasa siempre ¿No? O casi siempre Informe ahí sobre Jovic No sé por qué he pedido Informe sobre Jovic Supongo que lo vi por ahí Y Y quise ver qué media tenía A ver Tenemos aquí al Getafe Y después tenemos Real Madrid Y Liverpool En la próxima O en la siguiente eliminatoria De Champions Que son los cuartos ¿Tenemos la ida en casa o fuera? La ida la tenemos afuera Por tanto la vuelta en casa Cosa que está bastante bien Bien pues Vamos a por el Getafe Con los suplentes Vamos a ir con los suplentes Y vamos a meter titulares Contra Madrid en Liga En un partido Completamente defensivo Y por supuesto Contra el Liga Por el Champions Otro partido Completamente Decisivo Suplentes Tenéis que ganar ahora Oye Si han ganado los suplentes De la selección Tienen que ganar los suplentes El equipo Que creo que son incluso mejores Vamos allá Reus Vamos a por el Getafe Vamos a por el Getafe Vamos a por el Getafe En un partido Que no debería darnos Demasiados problemas El Barça Perdiendo Eso siempre es bueno Siempre es bueno Que el Barça La pierda Ruiz No hace el primero El Barça empata Bueno El Barça remonta Y el Madrid Pierde Eso es bueno No siempre No siempre es bueno Pero ahora mismo Que el Madrid Está compitiendo en Liga Con nosotros Si es bueno que pierda El Madrid empata Ya no es tan bueno Pero se deja dos puntos Vale Se deja el Madrid dos puntos Nosotros ganamos a Getafe 2 a 0 Por tanto 7 de ventaja Bien Bien Metemos ahí un par de puntitos De ventaja Y ya solo quedan 8 partidos Quedan 24 puntos en juego Tenemos 7 de ventaja Bien No hay nada de esto aún Pero Vamos por el buen camino Hacia conseguir esta Liga Galeano Subes Sánchez también Subid los que queráis Tío Si estáis todos en venta Y seguro que hay Algunos ahí vendidos Pero bueno Lesión Ángel Martín 8 semanas Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé por qué Pero nos va a joder eso Nos va a joder eso Ya os lo digo Vamos a pedir 1.500.000 1.500.000 1.300.000 De mínimo Por Francisco Miguel Vale Estos jugadores que se quieren ir Que no me contéis Vuestra vida Que no os vais a ir ninguno Y ahora Ángel Martín Que se cae Ángel Martín que cae Y entrará Ángel Lateral derecho Que estaba Saliendo de lesión Estaba saliendo de lesión Vale Manzor por lo que veo Sigue fuera Sigue KO Vale Ha habido cambios De valoración Creo Algunos jugadores Han subido Pero no hay No hay ningún cambio Que hacer realmente Estoy mirando así Más o menos Las valoraciones No En principio No hay ningún cambio Que hacer Vale Pues Vamos al Siguiente partido Que será contra Contra Madrid Será contra Madrid Y será fuera Será el Bernabéu Hombre Un partido completamente decisivo Si ganamos nosotros Dejamos al Madrid a 10 Y por tanto Prácticamente Podríamos llegar a decir que Que somos campeones ¿No? El empate Pues prácticamente También nos hace campeones Porque a falta de 7 partidos 21 puntos Tendríamos 7 de ventaja Y la derrota Nos dejaría 4 Y dejaría a la liga Completamente abierta Así que Si no perdemos Prácticamente ganamos la liga Y si perdemos Se pone la cosa emocionante Porque se queda el Madrid A 4 puntos Real Madrid Reus Vamos allá No sé que va a pasar Real Madrid Reus Partido Completamente Decisivo El Madrid Con Werner Géves Asensio El tridente Y Ramos Que se lesiona Ramos Que se lesiona Es bueno Y Spectre Junior Que marca Spectre Junior Que estaba desaparecido Marca Y el tono El segundo Y el tono El segundo Ganando el Bernabéu Y prácticamente Ganando esta liga Pepino Tercero ¿Qué hace el tercero? 0-3 en el Bernabéu Madre mía Uff Bueno 1-3 Marca disco ahora Pero vamos Que ridículo Ridículo del Madrid Y partidazo de nuestro equipo Partidazo de nuestro equipo 1-3 Victoria Y prácticamente Podemos decir Que somos campeones de liga Porque quedan 21 puntos de juego Y tenemos 10 De ventaja Tiene que venir aquí Una de Bacle Completamente histórica Para no ganar esta liga Tenemos el primer título Casi asegurado Y el más importante Porque es un título Bueno a ver Más importante no Más importante en las Champions Pero el título más importante Del equipo hasta la fecha Eso sí Eso sí Porque hasta ahora Habíamos ganado Habíamos ganado La liga de segunda La ganamos No recuerdo si ganamos La liga de segunda La Copa del Rey sí Así que Hemos ganado un título Mejor que la Copa del Rey Que ya ganamos La pasada temporada Cosa que está Muy muy bien Vale Pedimos aquí por este A ver si se va Y ahora Y ahora llega el Liverpool Después de la exhibición Gran Bernabéu Toca exhibición Granfil Hay que confiar Confiemos ¿Vale? Hay que confiar En el equipo Hay que confiar En que esto Se puede repetir Liverpool Reus Cuartos de final De la Champions Haciendo historia En la Champions Haciendo historia En España Haciendo historia En todas partes Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar Al Liverpool O por lo menos Hay que marcar un gol Por lo menos Marcar un gol Santi Mina Santi Mina Que está jugando Por delante De Roberto Firmino Ambrilla Para Sarai Van Dijk Y gol de Pablo Gol de Pablo Que empata el partido Y la eliminatoria Bueno Esto no empata La eliminatoria Esto nos da incluso ventaja Keita Que marca el segundo Para Liverpool Keita Que marca el segundo Para Liverpool Vale El Barça ha ganado 2-0 al Bayern de Múnich Difícil Difícil que remonte Eso al Bayern Nosotros Si podemos remontar esto Si podemos remontar esto Porque el 1-0 Nos clasifica Hemos perdido Pero hemos hecho Algo importante Que es marcar fuera Así que Tenemos Posibilidades de pasar Aquí ahora El segundo partido Contra la Real Sociedad Evidentemente Suplentes Evidentemente Suplentes es Vuestro momento De aparecer ¿No? Venga Ganad al Ganad al Real Ganad al Real Tenemos ahora mismo 10 de ventaja A falta de 21 puntos Como decía antes Si ganamos este Pues serán 10 A falta de 18 A no ser que Madrid No gane Y tengamos más ventaja Todavía Raúl que marca No parece que haya Ningún partido jugándose Pipino tercero Que hace el segundo Pipino está Está en un estado De forma espectacular ¿No? Cada vez que juega Marca Es increíble Está ahora mismo Muy fuerte Cadabrese hace el tercero Y 3 a 0 Que ganamos a la Real Sociedad Vale No sé cómo habrá quedado El Madrid Pero Como decía antes Si el Madrid ha ganado Son 10 De ventaja A falta de 18 Lo que nos deja En una situación Muy muy cómoda Ricardo Sánchez Adiós Muy buenas Y Francisco Miguel No sé Todavía no Nos ha llegado a un acuerdo Está tardando mucho Aquí que tenemos Entrenamiento Venga Sigue entrenando aquí Creo que ese 55 Ricardo Sánchez Que lo tenemos A punto de vender Y Miguel Será Francisco Miguel Este que también Estamos vendiendo Pero bueno Da igual Paso de cambiar Los jugadores Tío Liverpool En nuestro estadio En ¿Cómo se llama el estadio? Estadio espectral ¿No? Creo que lo llamé O algo así Jugamos en casa El partido más importante De la historia De este equipo Porque sí La liga está muy bien La copa está muy bien Pero no La Champions En la Champions Y hasta la fecha Pues es el partido Más importante Cuarto de final Vuelta No hemos llegado Más lejos Hasta ahora Así que Es un partido Muy importante Y es un partido Que necesitamos ganar No nos vale el empate No nos vale evidentemente La derrota Nos vale el 1-0 El 2-1 Tampoco nos valdría Nos mandaría a la prórroga Y ya el 3-2-2 Y ya el 3-2 Tampoco Diferencia de 2 Nos vale evidentemente Diferencia de 1 Solo nos valdría En caso de que el Liverpool No marque Que es algo que puede ocurrir Puede ocurrir Que el Liverpool No marque gol La clave Vamos en los minutos finales Necesitamos el 2-1 Tío En serio Empate a 1 Empate a 1 Empate a 1 Con el equipo que tenemos Con el equipo que tenemos Empate a 1 Nos ha echado al Liverpool No se ha echado al Liverpool En 4 Con un gol de Alexandro Un gol de Alexandro Otro de Keita En el primer partido Que mal tío Que decepción Pensaba que íbamos a hacer el triplete Pensaba que íbamos a hacer el triplete Alexandro Alexandro Nos ha echado Nos ha echado Alexandro Nos ha echado Navi Keita Y el primer gol creo que ha sido De Santi Mina No tenía el Liverpool Mejor equipo que nosotros Eso es una realidad Pero nos ha echado No tenía mejor equipo que nosotros Pero nos ha echado Adiós a La Champions Adiós a la Champions Lo único bueno que podemos sacar Es que va a haber una temporada más Va a haber una temporada más Y en esa temporada más Que vamos a tener El equipo va a ser mejor todavía Estos jugadores van a seguir creciendo Manchester United está en 92 Seguramente no suba más Pero Justin tiene 90 Alexander en 89 Franco en 87 Copilada en 88 En defensa Estábamos jugando con un central de 86 Puede haber mejoras De cara a la próxima temporada No de fichajes Pero si de jugadores que crezcan Que suban su valoración Y que sean mejores Al fin y al cabo Y esta temporada no ha podido ser Quizá la siguiente sea el momento De ganar la Champions Sinceramente pensaba Esta temporada podíamos hacerlo De hecho creo que tenemos equipo Para hacerlo Pero no sé No No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Pues nada Como he dicho antes Habrá una temporada más Habrá una temporada más Así que bueno Pues Hemos ido escalando Poco a poco Vale Empezamos en segunda Ascendimos En la segunda temporada En primera Acabamos entre los cuatro primeros Para jugar la Champions Y ganamos la Copa del Rey En la tercera temporada Que era la segunda temporada En primera división Que es esta Tiene toda la pinta Que vamos a ganar la Liga Y tiene toda la pinta Que vamos a ganar la Copa del Rey Así que la cuarta temporada Pues si seguimos con esta progresión Pues deberíamos de volver a ganar la Copa Deberíamos de ganar la Liga Y deberíamos de llegar Y ganar La final de la Champions Lo conseguiremos No lo sé Pero es el objetivo Es el gran objetivo De la siguiente temporada Ganar la Champions Y en esta Pues nos queda ya poco que hacer La verdad Hoy la idea Era jugar contra el Ibar Sinceramente Va a ser que no Va a ser que no Es que al final Los partidos fuera Han sido Sevilla Madrid Y el de Champions Contra el Ibar Pues también hemos tenido Por ahí los partidos De la selección En fin Vamos a simular contra el Atleti Y en el siguiente episodio Terminaremos la temporada Jugando la final de Copa Y ya está Vamos a ver Calendario Calendario porque no sé Qué hacer aquí Bueno ya no tenemos Champions Así que Un problema menos Digamos a la hora De jugar estos partidos En la Liga Que quedan Pero preferiría tener problemas En la Liga Y jugar las semifinales En la Champions A ver Aquí tenemos partido por semana Vale Contra el Ibar Jugaremos con los suplentes En el siguiente episodio Aquí vamos a ir con los titulares Contra el Atleti Y ya está Se fue Se fue Se fue Se fue La Champions Pero nos queda Nos queda una Liga Nos queda una Liga Que ganar Tenemos 12 de ventaja Con el Madrid Parece que el Madrid Se ha dejado más puntos todavía 12 de ventaja Y creo que quedan 6 Son 18 Si ganamos este Serán 15 15 puntos por jugar Y si nosotros ganamos Y el Madrid también Pues serán 12 de ventaja De 15 puntos en juego Incluso si el Madrid pierde Serán 15 de ventaja En 15 en juego Básicamente esta victoria Nos hace campeones Frank que se lesiona Spectre Junior Hace un doblete Selby que faría un penalti Para el Atlético Y 2 a 0 Que vamos a ganar en este partido Pero aquí vamos a dejar Este episodio El Madrid a 12 Con 15 puntos en juego En el siguiente episodio Acabaremos esos 5 partidos de Liga Que quedan Veremos por supuesto La final de la De la Copa Del Rey Y tenemos al Madrid Que ha empatado Que está A 11 Quedándole al Madrid 12 puntos por jugarse Es decir Si ganamos La siguiente jornada Contra la Liga Seremos Campeones de Liga A falta de 4 jornadas Cosa que no está Nada Nada mal En fin Una decepción La Champions Pero hemos hecho una buena temporada La Liga Una muy buena temporada También en la Copa del Rey Y es lo que hay Es lo que hay En la Champions Hay detalles Un gol de Santimina 85 de media Un gol de Alexandro Lateral izquierdo Te pueden dejar Sin una de la Champions En fin Por aquí lo vamos a dejar La próxima temporada Será el gran objetivo Y si Habrá cuarta temporada Con el Mundial Con la Champions Por supuesto Y con este equipo Luchando por 5 títulos Los 3 De siempre Campeones de Liga de Copa Más Las dos Supercopas No, las dos Supercopas No, porque no hemos ganado La Champions Tío, no sé qué estoy diciendo No, serán 4 títulos Jóvenes de la temporada Con la Supercopa Se me ha ido Espero que os haya gustado Este episodio Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós